La Villa Remedios, situada en Tellice, a 5 kilómetros del Museo Lago Mar, ofrece conexión wifi gratuita, bañera de hidromasaje y aparcamiento privado gratuito. Esta casa cuenta con 3 dormitorios dobles, dormitorio, con 2 camas individuales, 4 baños, sala de estar con sofá, televisión de pantalla plana, reproductor de DVD y cocina con lavavajillas, horno, microondas, tostadora y cafetera. La Villa Remedios, también incluye terraza con zona de barbacoa. En los alrededores se puede disfrutar de muchas actividades, como golf y senderismo. El aeropuerto de Arrecife está a 17 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com